¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de hoteles chidos y el día de hoy nos encontramos en el hotel Eloisa en Puerto Vallarta. Estamos afuera de la habitación y algo que les quiero mencionar de este hotel es que está súper bien ubicado. Estamos a un lado del parque Lázaro Cárdenas que es el que está a mi costado. Cerca tenemos muchos lugares para comer, mienditas si no trajiste tu traje de baño, tu salvavidas. Aquí puedes encontrar lo que tú quieras, entonces la ubicación es lo mejor que te puedes encontrar ahorita aquí en Puerto Vallarta. Tenemos a una cuadra la playa, así que acabamos de llegar, vamos a enseñarles lo que es la habitación. La habitación está bien chiquita, no juzguen, no juzguen. Esta es la habitación y eso es todo. Ahora nos cuenta con una cama y vamos a hacer la traje de la camita. Ustedes saben que hay un gusto al encargo. A ver si no me duelen la espalda otra vez. ¡Uy la mami! Está bien dura, no manches. Si te duelen la espalda está bien. Pero está muy dura la cama. Entonces, ahhh, ahhh. Estar de las otras camas más aguaditas. Tiene aquí dos almohadas, cuatro. Perdón, dos cojines. Tenemos un closet algo rústico. La verdad el hotel está como muy viejito. Está pintado, está con su mantenimiento, pero es un hotel viejo. Si me pueden fijar aquí es como el closet. No tiene caja de seguridad. Entonces si traes tus cosas, ahí les echa la bendición porque no hay caja de seguridad. Y de este lado tenemos un espejo, una televisión, pantalla plana. Se hacen firmar con los controles. Así que si te los llevas, pues te los van a cobrar. Es como un tipo pagaré que firma. Tenemos aire acondicionado. Y un equipado. De este lado está el baño. El baño pues nada más tiene lo que es el lavabo. La regadera no tiene a ver con tetina ni nada. Te dejan tres toallas por si quieres secarte. Y ya, un papel. Eso es todo lo que tiene el cuarto. Nada más. No te incluyen ni desayuno. Bueno, hay internet. También si quieres internet, si vienes a trabajar, está bien. Y estacionamiento creo que tampoco tiene, ¿verdad? No. No, creo que no hay estacionamiento porque lo tienes prácticamente al pie de la calle. Hay muchos locales y todo. ¿Cómo ven? Esta es la habitación. Y eso es todo lo que hay. No hay más. Lo que es en el cuarto. Tienen las tareas comunes. Se los vamos a mostrar ahorita que es la alberca, la terraza. Y si tiene algún lugar para comer. Pero eso es todo. Entonces, si ustedes quieren venir al hotel Eloisa. Está súper bien ubicado. Tiene todo cerca. Y esta es una opción económica. Las tarifas van de mil a mil quinientos pesos. Puro hospedaje para dos personas. Bueno amigos. Y esta es la ventana que tiene nuestro cuarto. Lo que vamos a poder ver es aquí el parquecito que les platiqué. El kiosco. Y de que lado pues el mar. Pero pues no muy de frente porque está un poquito lejos. Entonces, si vienes a Vallarta a cotorrear está súper bien este hotel. Es económico, bonito. Y recuerda que puedes reservarlo a través de la agencia de estar en el tapeteo Traveling. Que es 100% confiable y segura. Y amigos, estamos en la parte de arriba del hotel. Esto también te lo incluye tu estancia. Vean nada más. Yo creo que aquí es así como para hacer alguna fiestecita. Te lo han de como rentar. Porque está así como amplio. Y aquí puedes ver unos nuevos hoteles que están haciendo. Las nuevas construcciones, pero lo más chido, lo más chido que puedes tener es esto. Miren, ven para acá. Y hay unas regaderas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita está el sol y todo lo que dan, todo su esplendor. Pero ya como va, así es una tarde nos vamos a venir. Nos vamos a meter para que vean que a gusto te la puedes pasar aquí en el hotel Eloisa. Así que, si quieres venir a Vallarta-Céntrico, no olvides que Eloisa es la mejor opción. Para que vengas a descansar y metas a la alberca. A ver si en el rato hay más gente de este lado de Camastros, miren. Más chido. Y acá puedes ver, obviamente, una vista padrista que es el mar. Bueno, no está súper padre, ¿eh? Si tienen que venir aquí, que es para que puedan ver estas vistas que yo estoy viendo. Y me imagino que a la noche se va a ver más padre. Entonces, a la noche nos subiremos a grabar también para que vean cómo se ve bonito todo esto. Recuerden que estamos... ¿A cuánto del malecón? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? ¿Un minuto caminar? ¿Y por mi camarógrafo se los va a enseñar que ni modo que nada más salga yo? No, yo no quiero. Ahorita se los va a enseñar que no quiera. No, yo no quiero. Bueno, eso es todo lo que hay aquí arriba. ¿Qué será? ¿Como en el look garden o cómo se dice? ¿El penthouse? El penthouse, así se llama en el elevador PH. Cuando vengan PH es hasta para arriba. Está solo y a gusto. Nada más que no venden nada. Eso sí, tienes que traer listo, comida, lo que sea, aquí al hotel porque aquí no hay nada para comer. Pero pues aquí tienes 20 mil cosas cerca para que salgas y comes. De hecho, vamos para allá. Vamos a la comida. Y pues nos venimos a comer al Tuna Azul. Aquí estoy, miren. No quería salir, pero al final sí salió. Es un video. Ella es mi camarógrafa, la más hermosa. Aunque no quiera salir, me vale. Y le seguimos a este restaurantito que se llama Tuna Azul. Está aquí como a tres cuadras. Apenas lo vamos a probar. Al parecer los precios están bastante accesibles. Muy cómodos por si andas limitado. Venden de todo. Ceviche, tostadas. También tienen cocteles, tacos. O sea, hay de todo lo que tú quieras. O sea, que puedes comprar. Y te ponen una vista así bonita aquí como a la calle. A la avenida principal. Entonces está bien porque el hotel no tiene... Medio. ¿Verdad que no tiene nada, mi amor? No puedes comprar nada donde te lo sí quieres comer. Pero te dejan llevar comida. Eso sí. Entonces nos vamos a llevar unas chelas y ya. Nos vamos a divertir en el alberco un rato. ¿Ok? Miren, este es el montadito. Todo eso montadito que se va a comer la Jovis. Hoy lo estamos comiendo y la verdad está muy rico, muy delicioso. Está recomendado por si quieren venir a este restaurante que se llama Tuna Azul. ¿Qué te parece a ti, mi querida Jovis? ¿Rico? Las entraditas están ricas. Vean. Vean. Está muy delicioso. Esa es como la especialidad de la casa, los montaditos. ¿Cuál? ¿Estás disfrutando tu comida? ¿Sí? ¿Qué te gustó más? ¿El cóctel o el montado? El montadito de aquí. ¿Sí? Ese también está rico. ¿Y tu bebida? ¿Vamos? Sí. Yo pedí esta bebida y la neta está bien cargada. Si quieres venir a emborrachar, está bien. Y estoy esperando mis tostaditas. Pero sí está muy rico. ¿Y el precio cómo está? Bien, ¿no? No está tan caro. ¿Cómo se dice? Sí, está bien. Está dentro del precio. Y puedes ver aquí a toda la gente que pasa. O sea, puedes estar comiendo y viendo aquí a la calle. El clima está rico. Muy recomendado el restaurante. ¿Tuna? ¿Tuna Fresh? ¿Ya queda? Tuna Azul. Ah, Tuna Azul. Tuna Azul. Bueno, mis queridos amigos, aquí vamos a terminar este video de este día. Porque ya se nos hizo de noche. Allá está la alberquita. Nos la pasamos bien a gusto, bien rico. Trajimos cervezas, botana. Y yo creo que lo más increíble de todo es la vista que tenemos de noche. Miren nada más. Miren nada más qué belleza. ¿A poco no está precioso? ¿Puedes ver todo desde aquí arriba? Puedes ver también el anochecer, el amanecer, si te subes temprano. La verdad está súper padre. La ubicación está de 100. Tienes todo, 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 todo súper cerquita. Restaurantes, bares, antros, la playa, el malecón, el muelle, todo, todo. Así que si quieres venir acá a un lugar céntrico, a Vallarta, a Notaria de Luisa, es una excelente opción. Veremos si les doy algunos más tips acerca de este lugar. Ahorita vamos a ir a ver a dónde corre la chancla porque ya van a ser las 10. Vamos a ver a qué barecito nos encontramos aquí cercano, que esté a gusto, de vidas buenas, que no esté tan caro. Porque si vienes en plan económico, yo pienso que esa es una opción inteligente. El hotel Eloisa tiene, pues, bastantes años. Pregunté a la recepcionista por qué se llama así y me dijeron que por qué será el nombre de la creadora, de la dueña que ya falleció, que es la señora Eloisa. Ya desde 1970 está este hotel, tiene muchísimo tiempo. Espero les guste y, como siempre, yo les doy todos los tips para que ustedes se puedan venir a gusto, con toda la confianza del mundo y que no le vayan a errar. Entonces, aquí cerramos este video por el día de hoy. Bueno, amigos, ya despertamos. La verdad, la pasamos muy a gusto. La noche, la cama, aunque está tiesa, está a gusto para que descanses. Eso es lo importante. También tenía mi duda porque, como por esta todo, pues, el desmice, los varecitos y todo eso, pensaba que iba a haber como mucho ruido para descansar. Y no, descansamos rico, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí. ¿Descansaste a gusto? Sí. ¿Te van a quitar eso? Ay, cabrón. Bueno, descansamos a gusto, eso es lo importante. Que la canción. Bueno, ya. Ya nos vamos a ir a desayunar. Aquí está el albercuchis, bien bonita, miren. Bien bonita está el albercuchis, está la pura entrada. Y ya, realmente el hotel está muy pequeño. Está bonito. ¿Lo recomiendas? Sí. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos a ir a desayunar afuera porque aquí no hay nada. Miren, amigos. Aquí está lo que hay afuera del hotel. Ese es el hotel. Este que está aquí. Ese mero. Y abajo, pues tiene restaurantes, tiene bares. Tiene más restaurantes. Aquí hay más restaurantes. Aquí hay una chica hermosa. Aquí hay más como para comer. Y el parquecito. Entonces, está muy a gusto, la verdad. Tiene todo súper cerca. No vas a batallar nada. Y ahorita vamos a ir a ver qué desayunamos. Porque andamos indecisos a qué lugar ir. Y ya si están viendo este video y vienen a este mismo hotel, les presentaremos a este lugar. Como ayer que les presentamos el atún. ¿Es el atún azul o cómo se llamaba? Sí, ¿verdad? Y a ver si nos gusta para recomendárseles. Bueno, esta es la comidita que nos trajeron. ¿Y qué tal está, baby? Rico. Rico, delicioso. Entonces, ahorita vamos a echarnos este desayuno en Casa Nicole. Bueno, ya salimos de Casa Nicole. La verdad está súper rico. Súper. Y barato, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto nos gastamos? Cuatrocientos treinta. Por los dos. Y unas porciones enormes. Enormes. No lo terminamos. Ajá. Y eso que con postre y toda la cosa, ¿eh? Así que vénganse a la Casa Nicole que es toda la madrita del hotel. Y está riquitukituki. Casi, casi como esta. Bueno. Bueno, un poquito más. Bueno, pues ya nos vemos del Hotel Eloísa. Les gustó. Estuvo bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que recomiendas de los dos? ¿Qué? No sé. Pues que tiene todo cerca. Tiene todo cerca. Tiene los restaurantes roquitas. La playa en la calle. Económico. Carajo. ¿Está viendo? Sí. Bueno, ya cerramos este video y vamos ahora para el Hotel Golden Cron Paradise para que se esperen en el siguiente video. Adiós. Adiós.